Con el propósito de disminuir los índices de víctimas de accidentes por uso y manipulación de explosivos, el Cuerpo de Bomberos de Tena promueve la campaña denominada Pirotecnia Segura. Es muy común ver que se empiezan a utilizar lo que es la pirotecnia. Estamos en una campaña que se denomina Pirotecnia Segura, conjuntamente con las autoridades de control. Naranjo explicó que desde los primeros días de este mes, iniciaron charlas en las unidades educativas del cantón. Efectivamente, la semana anterior y esta semana, hemos estado trabajando conjuntamente con las autoridades de control en las unidades educativas de aquí de Tena. El día de ayer estuvimos en la parroquia Pano, llevando este mensaje a la juventud y a la niñez, de que si tenemos contacto con nuestros artefactos, lo hagamos de una manera muy responsable y cuidadosa, sobre todo encaminados a que los niños no usen este tipo de elementos que son muy comunes en esta época del año. Nos ayuda, sobre todo en la parte de los niños, que es el punto más vulnerable. Siempre los niños tienen curiosidad y suelen adquirir estos productos y lo manejan inadecuadamente, dado que son elementos que contienen pólvora y al tener contacto con el fuego, estos provocan una explosión. Y si está todavía en la mano del niño, puede provocar desmembración o algún daño a nivel de su rosco o quemaduras, que es lo más frecuente que tenemos en estas épocas del año. En esta jurisdicción, se trabaja con la Policía Nacional, Comisaría Nacional de Policía, Gestión de Riesgo Municipal y con el Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana. Bueno, tener cuidado, también son seres vivos y también, por lo general, los niños suelen ser un poquito introvertidos. Lanzan un diablillo o una camareta a los animalitos y pueden también provocarles una quemadura. O, hablamos de los perritos, sobre todo, que son muy sensibles en la parte de su oído. Cuando hay el estallido de estos artefactos, suelen entrar en shock, en pánico. Y es muy común ver, como saben, cuando hay la piroteña, están escondidos debajo de los vehículos, se nos entran a la casa y eso les causa daño a nivel neurológico de los animales. El funcionario de la casaca roja explicó que la venta de este producto no está prohibido, pero sí recomienda el uso adecuado y responsable de estos explosivos. Alí TV, la Televisión Pública de Napo.